¿Por qué un rabí se involucra en la liberación de las personas que tienen espíritus malignos? ¿Por qué un rabí dice, es tan simple? Puedes encargarte de ello tú mismo. ¿Por qué un rabí dice, todos necesitan liberación en áreas de su vida? ¿Por qué un rabí dice, tú tendrás una paz sin precedentes cuando seas totalmente libre? ¿A alguien le interesa? Rabí Schneider, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste expuesto a la liberación de demonios? Fue a mediados de los ochentas y pastoreaba a una iglesia. Había alguien ahí que en serio manifestó demonios. Me llamaron a la escena, llevé a otro pastor conmigo. Nunca había estado expuesto a eso. Déjame, 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 vete. Lo único que sabía hacer era gritar y esperar a que se fueran. Y dejamos ese episodio. Y el otro pastor mayor que había llevado conmigo me dijo, ¿Sabes, cuando tu espada está afilada, no tienes que cortar tan fuerte? Aprendiste la lección bien. Pero luego tienes esa congregación judío-mesiánica y notas que hay muchos problemas. Y decides que vas a ayudar a esas personas con un curso. Pero eso creó un problema. Explícalo. Exacto. Bueno, me volví más consciente del hecho de que entre más nos acercamos al final de los tiempos, más que nunca las personas han sido infiltradas por espíritus demoníacos. Así que me entrené en esa área para ministrar liberación a las personas. Y armamos un equipo. Entrené un equipo de personas en nuestra congregación para ministrar liberación. Es un proceso de unas ocho horas por el que pasan las personas. Lo que pasó, Cid, es que tantas personas querían pasar por ese proceso que terminamos en un corto periodo de tiempo, ocupados un año por adelantado. Y todas las semanas me encontraba personas que decían, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito que me liberen. Y yo decía, ¿Sabes algo? Vamos a ponerte en el proceso de liberación sabiendo en mi corazón que esperarían un año. Me dolía mucho eso. Y pregunté, Señor, ¿Qué puedo hacer para resolver esto? No. Intenté formar otro equipo de liberación y no pude encontrar a las personas indicadas con la disponibilidad de tiempo. Seguí buscando al Señor. ¿Cómo ayudo a esas personas? Necesitan ser liberados hoy, no dentro de un año. Y el Señor me guió a enseñar lo que yo llamo autoliberación. Para que las personas en la congregación que necesitan ayuda hoy y no pudiéramos ver en un año, pudieran encontrar ayuda hoy a través del proceso de aprender cómo ejercitar al Espíritu Santo dentro de ellos, con la palabra de Dios, para que rompieran la oscuridad y obtuvieran libertad por sí mismos. Y así todo este concepto evolucionó para cubrir una necesidad que vi en mi congregación. Escucha, hay personas viéndonos ahora y dicen, ¿Qué es este asunto de los demonios? Eso no es para hoy. No tenemos demonios hoy. ¿Qué les dirías? ¿Sabes, Sid? Es una gran pregunta. Y creo que vivimos en un tiempo tan sofisticado que, como dice Sid, el término parece arcaico. Me gusta intentar hablar con las personas en estos términos. La mayoría de nosotros reconocerá que existe la maldad en el mundo. Es decir, podemos apuntar ciertos hechos específicos. Por ejemplo, un niño que fue abusado sádicamente y nadie negará que eso es malvado. La siguiente pregunta es, ¿De dónde vino esa maldad? Así las personas pasan del hecho de que ven la maldad en el mundo y ahora pasan al fenómeno, de acuerdo, veo que existe algo que es maldad en general. Cuando hablamos de un demonio, tomamos un paso más adelante y vamos más allá de maldad en general, a maldad personal. Esa maldad tiene inteligencia y tiene un objetivo, destruir. ¿Qué me dices de un creyente en la Biblia nacido de nuevo que dice, Espera, llegaste muy lejos. No puedo tener un demonio. ¿Qué le dirías? Bueno, las Escrituras nos dicen, Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados de la oscuridad. Y claro, él le hablaba a los creyentes cuando dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y Pedro dijo, tu adversario, hablándole a los creyentes, el diablo anda alrededor como león buscando a quien devorar. El Nuevo Testamento es muy claro en que todos estamos luchando contra la oscuridad. Cuando volvamos, quiero que nos cuentes cómo Dios hizo que el Rabí Schneider fuera libre, sobrenaturalmente, desde un sueño. Sí, un sueño. Ahora volvemos.